Norberto Miley, Javier Miley y adulto mayor Alicia Luján Lusich no tener buen vínculo Javier Miley revelan que Javier Miley y Fátima Flores estarían en crisis por un escandaloso motivo Lilia Lemoyne confirmó que tuvo una relación con Javier Miley y contó que la enamoró quien es la mujer que se mostró cerca de Santiago Caputo en el discurso de Javier Miley noticia festival Buena Vibra, la INAP, horarios, gastronomía y lo Oxmaricler Bafique 2024, todo lo que tenés que saber sobre. La semana de moda en Buenos Aires caras la China Suárez compartió un vídeo donde dejó ver su lujoso vestidor. De dos pisos para brisas Ford patenta un nuevo SUV, vuelve el Ecosport. Compartí esta nota minutos atrás se conoció que Norberto Miley, el padre de Javier Miley, se encuentra internado. Los medios de comunicación se hicieron eco de la situación del adulto. Mayor y por ahora se encuentran reservados los detalles de su salud. El padre del presidente hizo un cuadro de anemia que lo llevó a la internación en el sanatorio Tamendi de la ciudad de Buenos Aires y según trascendió, habría sido acompañado por su hija, Karina Miley. Por ahora no se conocen más detalles sobre la gravedad de la situación. Recordamos que, semanas atrás, la madre del presidente, Alicia Luján Lusich, también estuvo internada en la misma institución por un cuadro de hipertensión pero rápidamente fue dada de alta sin mayores complicaciones. En diversas ocasiones, el libertario admitió no tener buen vínculo con sus padres y solía referirse a ellos como mis progenitores. Sin embargo, su hermana, Karina, sí continuó el vínculo con ellos. Durante la campaña de Javier Miley y la posterior asunción, sus padres estuvieron presentes y según declaró recientemente, estaría reconstruyendo la relación a partir del diálogo.